¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades de la conquista de Navarra? ¿Cuáles son las posibilidades 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 de Navarra? de quién son estas huellas deja tus huellas marcadas con los mejores zapatos para mayores y pequeños que encontrarás en la nueva zapatería huellas de estamos en el paseo de invierno número 1 local b de Tudela y si quieres llámanos 948 82 60 62 para más información www.huellasd.com suministro salso SL alquiler y venta de maquinaria para la construcción y obras públicas nos puedes encontrar en el polígono canraso apartado 355 en la antigua azulejera santa club y si quieres llámanos al teléfono 948 84 75 00 y nuestro fax 948 84 75 05 encuéntranos en internet www.suministrosalso.com mail administración arroba suministrosalso.com suministrosalso bueno la exposición esta la hemos hecho sobre todo insistir en que son entre los archivos y los eclesiásticos en el municipal por considerar que es una siempre se da una imagen mucho más global de lo que fue sobre todo de las fuentes que tenemos para estudiar nuestra historia a ver son 62 documentos y ahí quiero decir que he quitado el archivo general de Navarra que lógicamente tiene más documentos que nosotros seremos de los ayuntamientos que más documentos se ha conservado de esta época ni Estella ni Salveza además tienen tantos documentos como Tudela quiero decir más no están todos los que tenemos sino que se ha hecho una selección de 62 documentos que nos han parecido iguales más representativos hay más documentación todavía lo que pasa que igual era ya muy chulo entonces son 62 que se inician desde julio de 1512 que es cuando empiezan a pedir ayuda los doyes de Navarra a Tudela porque ya el duque de Alba les va a cazar a Pamplona y entonces desde ese inicio que es el 22 de julio hasta que Carlos V en el 1521 ya da el perdón a Navarra y hace algunas excepciones que hablando de documentos también parece un documento muy interesante que cuando da el perdón dice a estos excepto y excepto a los de cascante yo no sé si digo el perdón que eso está en el de canal porque a ver el orden que se ha salido en la exposición hemos empezado aquí en el 20 de julio se ha hecho todo lo que es la correspondencia cruzada entre Tudela con los reyes de Navarra y los reyes y el Fernando, Fernando el católico y el hijo va a estar lo que tenía que fue al ejército de Zaragoza, Alonso de Aragón porque fue el que vino a Tudela para teniente acercarle más que nada lo que hicieron fue hacer un cerco de Tudela por diferentes, pues desde quitarle un poco la amenazas de Tala de Ángeles se quitó el ganado por Alfaro también hubo y sobre todo fue muy significativo cuando se hizo el tema de que quien estaba pena de excomunión, quien ayudaba a los franceses todo ese tipo de circunstancias con los ejércitos muy cerca de Tudela fue un poco lo que condicionó que Tudela en un momento determinado negociara que se mantuvieran sus privilegios y fueros pero que daba obediencia al rey de Aragones también el tema es que ya hay una carta insignificativa que creo que la actuaba así en el que ya le avisa el arzobispo de Zaragoza dice, oye, estáis ya solos y sin auxilio a ver qué vais a hacer, ¿no? entonces ya es cuando Tudela ante esa pérdida de bienes y demás es cuando se plantea él no obstante, cuando se hace confirmación de fueros por parte del rey de Aragón que lo hace bueno, esto es julio y agosto en septiembre, hay unos 15 días que les ocurre un poco que está el tema que no está muy claro porque los monarcas navarros piden a Tudela que intente aguantar esperando ayuda Tudela ya resiste pero ya no ya en un momento determinado les dicen que ya no aguantan más y que se van con el rey aragonés entonces sí que hay algunas circunstancias un poco de contrafueyo entonces hay protestas de Tudela que le dicen al rey aragonés oye, esto que me has mandado no estaba en nuestros privilegios y en nuestros fueros y protesta, ¿no? también otra, un tema muy importante ya comentaba antes cuando estábamos hablando de la maqueta es, claro, se quitan las murallas de Tudela que era una de las ciudades partificadas que tenía Navarra se le quitan las murallas y sigue insistiendo Tudela en que quiere que se le vuelvan a construir y pide a Carlos V que se le reconstruyan las murallas eso, o sea, rompe un poco el orden cronológico porque lo de murallas lo hemos dejado teniendo aquí la maqueta lo hemos dejado en este edificio aunque por fecha correspondería ir a la maqueta porque aquí lo que hacemos es empezar en el 1512 y acabamos en 1513 con toda la confirmación de privilegios que como documentos importantes a nivel más diplomático y demás son todos los pergaminos donde Fernando pues confirma los privilegios de Tudela los que dio su padre con el tema de sanciones confirma los que tenía Tudela por los reyes de Navarra y luego hace indulto también a la ciudad en la que en el indulto bueno, indulta cualquier delito antes de entrar él a la ciudad excepto el de Ejil y luego también hay uno muy curioso que es que dice bueno, pues libro de confiscación de bienes pero solamente a los de Ejil esa majestad es decir que en un momento determinado se deja una puerta abierta para poder poder confiscar esos bienes el tema de confiscación de bienes no está muy estudiado yo creo que podría ser un tema porque sí que hay un documento en el que no está muy claro pero sí que pasa de una persona a otra entonces parece ser que era confiscación de bienes pero igual no está muy estudiado en el archivo de protocolos poder mirar a ver si eran bienes hubo mucha trasbase de bienes de unas personas más o menos fieles a en contra y eso no está muy estudiado yo creo que podría ser pero bueno la historia siempre está abierta para la investigación y para la interpretación también a ver no sé qué más podría decir un poco de lo que es la posición pero bueno yo creo que también es muy importante comentarles el tema a ver ante la polémica que puede haber hemos querido hacer la transcripción aunque resulte un poco duro y pesado es decir que las personas que vienen tienen para gastarse un rato hemos hecho las transcripciones las hemos colocado en cada vitrina las transcripciones para que la gente pueda leer los documentos y poder sacar su propia su propia interpretación y vea realmente que es lo que ocurrió que cada uno pueda porque las fuentes directas es el propio documento navarra navarra en principio era un ritmo neutral entre Francia y España Castilla y Aragón y un momento dado el rey de navarra toma la decisión de firmar un documento con el rey francés a cambio de unos privilegios de que no va a permitir que pasase por navarra ninguna tropa castellana o arabo eso como lo interpretas tú puedes interpretar como una actuación neutral como país neutral no permito que entre por mi territorio y yo confirmo ninguna tropa o puedes entenderlo como una invasión hacia el otro como que no dejas estoy más con este rey una cosa que va en cuenta de mi rey pero bueno ya empezamos con la interpretación y así tenemos el primer documento hay un tema que también se ve que son las consecuencias el tema por ejemplo de la inquisición es un tema importante porque cuando viene porque ya navarra está con el rey aragonés ya en el en 1513 ya no hay todavía no está tomado no había tomado posesión en el tribunal de la inquisición que fue más tarde que la de posesión está en los archivos eclesiásticos pero ya se habla de que venía el licenciado Fresneda venía que era el inquisidor a ver dónde lo aposentaba ya estaba buscando hospedaje en Tudela y curiosamente le daban y no que le llaman la casa de las viudas que eran las casas de las viudas entonces ya el tema de inquisición puede ser una de las consecuencias que aunque Tudela nunca incluso por parte del clero y por parte civil no es una ciudad que haya acogido bien la inquisición Tudela era reacia a que vinieran los inquisidores e invadieran un poco el territorio que tenía aquí el de Aue y que tenía el clero también hay otra consecuencia importante que es el tema de que todo el tema porque claro aquí hay que cuando piden que les mantenan los privilegios lo hace Tudela y la cima de los moros es decir que todavía estaban los moros entonces más tarde todas las tierras de moros y que todavía había decidido que había sido expulsados se les pasa a personas que eran los que se han visto en la ciudad y luego es Pueblo que es un sitio muy de paso que no lo voy a ser muy alivista por la gente por ejemplo la de la independencia no me confundi pero que estaba a ser muy visitada ¿te oyes? ¿te aquí quede? ¿te oyes? ¿te oyes? ¿te oyes? Muchas gracias Gracias a todos por venir